1080 fps a 60 cuadros por segundo con estabilizador aplicado estoy usando no solo con una mano para efectos de estrujar y saber qué tan capaz puede ser este dispositivo si cumple con su objetivo de brindar una muy buena experiencia grabando vídeos no permite gran angular solamente un plano directo si saco esta configuración probablemente entre a desestabilizarse o a temblar eso sería en general